Mi ángote a ti Nació la ilusión Sin saber que para mí Era sólo un perdedor El silencio creció El fuego encendido No podía resistir Mil teos escondidos Dirección de amor Camión de pasión Son una de amor Muertes bajo el sol El alma del suicidio Pegada en la frente Sabiendo que para mí Era sólo un perdedor Recuerdos del ayer Desfilan por mi mente Sabiendo que para mí No existía la muerte Mención de dolor Camión de pasión Fuerte bajo el sol Fuerte bajo el sol Que para mí No existía la muerte No existía la muerte No existía la muerte Un disparo sonó Sangre había en tu frente Y tú eras para mí Solo un cadáver más Recuerdos del ayer Resilando mi mente Tanto que para mí Solo existía tu muerte Silencio de dolor Camino de pasión Solucra de amor Muerte bajo el sol Muerte bajo el sol Muerte bajo el sol Muerte bajo el sol La, 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 la Un silencio de dolor La, 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 la Muerte bajo el sol Gracias.